¿Qué opinan ustedes, los maestros, sobre eso? Tendría que decidirle el Congreso. En esto tendrían que cambiar muchas cosas. Nosotros tenemos el trabajo institucional que siempre llevamos a cabo. Nosotros respetamos y los juzgados o quien tenga que dirimir esto dice que la maestra regresa, no tenemos problema. Sin embargo, la vida institucional dentro del centro de la maestra siempre fue para el logro del indicato de los trabajadores, aunque se le haya señalado de algunas otras cosas. ¿Hubo logros en su gestión? Claro, claro, claro. Definitivamente hubo logros. Oiga, y pareciera, o sea, se rumora que a fines de año, por mucho que en este año, si regresaría ella, digo, si estarían ustedes contentos, estarían... Nosotros somos institucionales, líder. O sea, si la autoridad dice que se reinstalará la maestra, no tenemos problema. ¿Aquí en Veracruz la apoyarían en el caso de la maestra? Nosotros, te repito, somos institucionales, trabajamos con nuestro organigrama, la sección 32 trabaja con el Centro Nacional. A ver si abajo. Gracias, doctor.